Llegó la oscuridad, me empiezo a enfriar, me suda el cuerpo y no dejo de temblar. El mal ya está aquí, lo puedo sentir, jugando a mi espalda lo oigo reír. Ayuda, necesito, alguien que me dé su mano, que me saque de aquí. Ayuda, necesito, un camino a seguir, esperanza para mí. Los sueños ya no están, ahora todo cambió, me están castigando y no sé por qué será. Ayuda, necesito, alguien que me dé su mano, que me saque de aquí. Ayuda, necesito, un camino a seguir, esperanza para mí. En el fondo del voto, oigo una voz, que me dice que miré hacia arriba. Desde el fondo del voto, les oigo gritar, que aguante, que vienen ya. Ahora todo cambió, sin avisar. Se ha roto mi vida, el tiempo se paró, cuando todos se van, y sola estoy yo. Me cuesta tanto no perder la razón. Ayuda, necesito, alguien que me dé su mano, que me saque de aquí. Ayuda, necesito, un camino a seguir, esperanza para mí. Ayuda, necesito, alguien que me dé su mano, que me saque de aquí. Ayuda, necesito, un camino a seguir, esperanza para mí. En el fondo del voto, oigo una voz, que me dice que miré hacia arriba. Desde el fondo del voto, les oigo gritar, que aguante, que vienen ya. En el fondo del voto, oigo una voz, que me dice que miré hacia arriba. Desde el fondo del voto, les oigo gritar, que aguante, que vienen ya. Desde el fondo del voto, les oigo gritar, que vienen ya. Desde el fondo del voto, les oigo gritar, que vienen ya. Desde el fondo del voto, les oigo gritar, que vienen ya. Desde el fondo del voto, oigo una voz, que me dice que miré hacia arriba. Desde el fondo del voto, les oigo gritar, que aguante, que vienen ya. En el fondo del voto, oigo una voz, que me dice que miré hacia arriba. Desde el fondo del voto, les oigo gritar, que aguante, que vienen ya.